Vamos a probar, esto es solo una prueba de cómo se ve. Además este mapa que está lleno de árboles, a ver si funciona mejor que... No sé por qué están capturando. Tienes un tanque al lado del OPI. No hay nadie. Puto lechuga. ¡Un pato muerto! No, en vez de andar antiguo, pero tengo 10 minutos de casa. Muerto. ¿Y si por aquí tendrán algo? Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. ¡Pato la pequinesa! Ya, acaban de matar a uno a mi lado. Y... Y entonces echas el pato, que viene así, es como una especie de pato, tío... Un segundo. Uno frente a mi cadáver, entrando por el sur. Aumento concentración. ¡Dio puto que no le doy! ¡Ay, y me mata él! A ver si cazo patos. Cho, para no ver una mierda me encantan. Viva el ingeniero de los búnkeres. No, venga, voy a cambiar de rol. Ahora eres poli bueno, poli malo. Sí. Voy cambiando de rol, tío. Oye, Laura, ¿qué movimiento se me ve cuando hago esto? Mira, y... ¿Cómo se ve? Se ve como si te estuvieras lanzando para caer panza para abajo. Hostia, qué guay, qué pro. ¡Cuidado, comandante! Lo he matado. ¿Me has disparado? Yo no. Seguro, porque ha venido detrás mío. Médico. 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 ¿Tú estás viva? Sí, sí. Ah, vale, vale. En el suelo, mirándote. Y uno te está salvando. Pues me han matado por detrás, ¿sabes? Me han hecho tras tras. Ahí, ahí, ahí. Muerto. Muerto, muerto, muerto. Otro. Hay otro ahí. Alguno que estaba aquí y que me ha hecho... El que me ha disparado antes. Creo que detrás de los... De los maderos. Le tiro grana. Le tiro grana. Yo escucho muchísimos pasos de mucha gente. Vander, ¿qué ha pasado? Vale, sí, tiene el OPI aquí. Sí, tiene el OPI ahí. He matado a uno. Le he quitado el OPI. Bueno. ¡No! Gente cerca. Gente cerca, pero tampoco disparan, ¿eh? Bueno. Qué puntillosa. Está en rojo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ah, no, coño. Es el compi, es el compi. Todo bien. Claro, es que si no esto está muy parado, chicos. Detrás vuestra, behind you. Detrás vuestra. Voy. ¿Eso qué es? Eso es una alambrada, cabrón. Lo veo. ¡Oh! No lo han matado. O sea, le tiro humo. Tengo la polla cuadrando. Va para allá, granada. No sé si he hecho algo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Asustad. El 90% de las veces la granada no hace una mierda. Lo he cagado vivo, sí. ¡Oh! Han matado a uno detrás nuestra. Diantres. Desde el oeste. ¡Eh! Que hay un sniper aquí. Hay un sniper aquí. Hay un sniper aquí enfrente mía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacía este tío aquí? ¡Macandasio! Ya está, ¿no? Lo he matado. Estaba en el techo del bunker un sniper. No sé cómo ha llegado. Pero que cuando he llegado yo estaba parado. O sea, ahí está el Iván ese. ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Por aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Palazzo, palazzo, palazzo. No, no, no. Pero lo escucho andar. ¡No andes, no andes, no andes, no andes! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Vale, muerto, he matado. ¡Dios! Me han disparado mucho. Pero no me han matado. Con una ametralladora de algún lado. Una MG. Vale, lo veo. ¡Oh, qué tiros ha llevado la Virgen! Lo he visto sangrar como un cerdo. Sí. En todo el pechito. Tercer pezón. ¡Ah! ¡En el techo otra vez! ¿En serio? Es un denise en toda regla. ¿Pero cómo llegan al techo? Me han matado, eh. Me han agarrado al comandante. Sí, y... No, el comandante ha sido el Straffel. Vale, por aquí. Hay que buscar un OPI. Creo que hay un AMG también. ¡Cabrón! ¡Viene uno por aquí! ¡Uno por aquí! ¡Uno por aquí! Tengo uno. Tengo uno. ¡La hay muerte! Que hijo de puta ¿Desde donde? Ni idea Vale, si, lo veo, lo veo Muerto, matado Espera, espera Que han puesto aquí un Gary Otro forado Bueno con los bombardeos Ahora si que han muerto todos Me he tragado Los dos putos bombardeos que ha tirado el cabrón Detrás, detrás, detrás Si, 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 estoy buscando donde ¿Desde donde, Bando? Desde atrás, pero no sé exactamente donde Ah, en la trinchera, creo Tiro granada ¿Cómo que Hoffman? Ah, tío, de verdad Siempre igual, en la tercera Me cago en la vida, ¿quién me está disparando? Deja de cargarte, compañero Pero yo he escuchado una bar, tío Voy Laura ha caído Estaban al lado del Del Gary Sí, Anthony no nos supla Tira, que hay uno que se llama Hoffman Que no tiene los plates puestos Y... Uy, que viene un carro Y te mata Sí, ha matado a dos de mi escuadra Y antes me ha matado a mí Estaba buscando al Gary Que era lo mejor No lo encontraba Uno muerto aquí, vale, el Gary está ¿Hay un tanque? Sí, sube tanque Sube tanque Estoy diciendo Pero, ¿tú crees que esto es mejor que otro? No sé qué Hombre Está en el búnker ¡Oh, venga, tío! ¡No! ¡Puta vida, tío! Enfrente mía hay uno Y van a tu derecha Detrás Detrás del búnker ¡Oh, tío! ¡Qué asco me da escuchar pasos Y no encontrarlo! Ya sí Y mi primera partida fue en ese mapa Que fue lo mejor ¡Joder! Wolverine Cuidado por debajo, ¿eh? Eh, gracias No sé dónde está, tío Gracias Está al final de la calle No se ha visto, Lopi ¡Ayudita! ¡Ayudita! ¡Que no se puede capturar el punto siguiente! Ya, me lo he cargado Pero hay otro más Dentro del círculo, ¿no? Sí Dentro del círculo, ¿no? Sí, dentro del medio Dos minutos Me traigo al círculo No Eh, veo Aquí Joder Joder La Virgen Cuidado con eso ¡Ay, me ha pasado uno! ¡Ay, el ping! ¡El ping! ¡No! Nada, suena la vez ¡Ping! ¡Joder! Hasta aquí la mierda Eso es cuando ves la artillería En este juego Aquí, aquí Justo, aquí Te da gran ganas a sacar ¡Corre! ¡Hostia! Tío, ¿cómo es? ¡Ahí! ¡Muerto, muerto! ¡Uy, tú también! ¡Ah, me ha pillado, tío! No lo hago con Sainé Pero, bueno Ha estado muy bien, sí Bueno GG Yo soy de Murcia ¡Ah, qué pena, coño!